Un socavón se abrió en la avenida Politécnico, Delegación Gustavo Amadero, por la ruptura de un tubo de 38 pulgadas. La oquedad se originó en la avenida Politécnico y la calle Ricarte, en la colonia Lindavista, Ciudad de México. Una pipa de gas que cruzó sobre el pavimento debilitó la zona afectada y quedó atrapada por el orificio, de acuerdo a los testimonios. Fue necesario la utilización de una grúa para retirar el vehículo pesado. Más de 10 elementos del sistema de aguas de la Ciudad de México, SACMEX, acudieron al lugar para iniciar con los trabajos de reparación del socavón, que mide 2 metros de profundidad y 3 metros de diámetro. Se abre socavón en Avenida Politécnico, Delegación Gustavo Amadero, Noticieros Televisa. Se abre socavón en Avenida Politécnico, Delegación Gustavo A. Madero, Noticieros Televisa. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, acudieron a acordonar la zona y permitir los trabajos de reparación. Dos carriles de la Avenida Politécnico quedaron habilitados a la circulación, con dirección a la Avenida Euscaro, en sentido contrario también se puede circular. Se recomendó utilizar vías alternas como la Avenida Insurgentes, 100 metros y la Calzada Vallejo. El personal que labora prevé que los trabajos durarán todo este jueves. Se abre socavón en Avenida Politécnico, Delegación Gustavo A. Madero, Noticieros Televisa. Se abre socavón en Avenida Politécnico, Delegación Gustavo A. Madero, Noticieros Televisa. ¿Te puede interesar? Se abre socavón por fuga de agua en Tlaguase. El 25 de mayo se reportó un socavón en la colonia Tlacoligia, Delegación Tlalpan. Personal de la Ciudad de México acudió a reparar la oquedad. En el socavón de 2 metros y medio de profundidad, y 3 de diámetro, cayó un camión de carga sin que se reportaran personas lesionadas. El pasado 14 de mayo se registró un socavón en el cruce de Humboldt y Paseo de la Reforma, en el centro histórico de la Ciudad de México. Autoridades capitalinas reportaron un hundimiento de aproximadamente un metro de diámetro, que al parecer se formó por una fuga en una tubería de drenaje. Con información de Foro TVBLRT puede interesar, se abre socavón en la colonia obrera, CDM Sarma tu ruta con Waze.